ahora sí se va a ver bien ya vamos a cargar entonces este si no han instalado ya si no han instalado algo tienen que hacer pues lo vamos probando ya tienen que instalar su linux pues si no donde van a prender oye ya, a ver ahí está este es nuestro linux estamos grabando ¿no? y ahí está este, oye este norte sur, ya, listo entonces estaba probando un poquito de lo que tenemos que hacer hoy día en el map ¿no? de lo que es este la cuestión esta de de pentesting pero antes vamos a ver algunas cuestiones todavía por ejemplo a ver donde estamos pwd, estamos en roder entonces aquí por ejemplo tenemos este comando ¿ya? este comando es el dnf entonces el dnf lo que permite ¿no? así dnf lo que permite es instalar paquetes en el Fedora y aquí está nf check, check update ¿no? pues esto sería ¿no? un check este, un check update ¿no? si es que hay alguna actualización de algún paquete ¿no? clean eliminan los datos de la caché, etcétera install, sería pues instalar uno o varios paquetes en su sistema ¿no? check update install este, remove, reinstall, reinstalar remove elimino varios paquetes repockery etcétera, search busca detalles en los paquetes upgrade, actualizar un paquete y así ¿no? entonces eso de entonces eso este, va a iniciar un repositorio de paquetes que tiene que tiene el Fedora pues en internet de ahí va a bajar pues los paquetes los va a instalar ¿no? esa es la gran ventaja ¿listo? a ver entonces esto sin embargo va a querer root ¿ya? entonces así hacemos ¿no? su-root contraseña ¿ya? pues dnf dnf instalar vamos a a tratar de instalar el 4 nanomisers ahí error, error, error nanomisers le he puesto ¿no? el 4 nanomisers o nanomisers como se le llama está bien escrito a ver vamos a ver aquí ¿no? aquí tengo el esto nano nan 4 nanomisers 4 nanomisers ah ya 4 nanomisers ajá este es en esto está mal está mal está mal wow está mal ya entonces lo que tenemos en la instalación en el otro es este para Kali ¿no? que principalmente el Kali Linux se utiliza para lo que es eh eh seguridad pues ¿no? pentesting ¿no? este hack ethical hacking o hacking ético pues que yo recuerde a ver nanomisers nani 4 nanomisers ¿no? ahí está bien escrito 4 nanomisers y recuerden no había ese paquete para Fedora ¿ya? BES 13 a ver ¿ya? ya Entonces, no había, ¿no? Entonces, por ejemplo, dnf-imaxer, si es que está instalado. Es un editor, nada más un editor de texto. Lo vi. Ahí está. ¿No? Miren, miren, ¿eh? Pues, ¿qué hemos hecho aquí? Dnf. Aquí está, ¿no? Install imax, ¿no? Entonces, instalando imax, ¿no? 3.2 megas, ¿no? Actualizado. Instalando dependiendo. Ah, sí, todo lo que necesita. Imax como. Vibra QM. Ah, sí, ¿no? Esto va a demorar un poquito. Ya, pues, lo hacemos, ¿no? Se demora mucho. Ya, entonces, ¿estás de acuerdo? Dice, ¿no? Ya, pues, lo instalaremos, ¿sí? Y comienza la instalación de ese paquete, ¿no? Si quieres borrarlo, entonces será dnf-remove, ¿no? Entonces, siempre hay que acostumbrarse al modo texto, pues, ¿no? Al modo terminal, ¿no? Como les había dicho. Ahí está. Ahí está. Rápido. ¿Ya? ¿Qué dice? Iniciando proceso de autodestrucción. Gracias. Gracias. ¿No? Instalado. Entonces, de esa forma se instalan paquetes. Pero qué pena que no haya el no ni misas, ¿no? Pero ya, pues, eso es como les decía, eso es para el Kali. Bien, ¿qué más? A ver, este IMAX, ya está. No, 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 ya. Esa es una forma. Entonces, cargamos pues IMAX, ¿no? Es un... Es un editor de texto, ¿no? Incluso la gente de GNU, ¿no? O el canal de GNU IMAX, ¿no? Se pelea, pues, porque con los problemas que hay con la gente que hace software libre, pero a veces también hace software propietario, ¿no? Entonces, este IMAX es el favorito, pues, ¿no? Aquí está el file. Aquí está el file. Aquí. Aquí dice, se ha hecho que hagan, control, I press H. Control F, eh. Esto, control H. Control G, H. No te lo hice mucho en esto. Ah, el ejemplo de algo es... Exit emas. Contro el X es, ¿no? Exit. Aquí está. X. Exit. Ah, no. El... C... C... X... Y por C... X... Ya, ahí anda que... Vamos a... 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 Ok, ¿no? Y vamos a abrir otro terminal. Ya, ya está. Entonces, de esa forma... Pues vamos a ver... Lo primero que nos... Lo que nos conviene hoy día... Pues... Vamos a trabajar con... Fireworks, ¿no? A ver, aquí vamos a pausar. Ya, entonces repitiendo, ¿no? Entonces, cada servicio... Tiene un determinado... Tipo de puerto, ¿no? El 5R... El 7E... No nos interesa tanto... El Daytime puede ser... 13... No... Eh... Este... El 21... FTP... 22... SSH... Puerto seguro... SFTP... 23... Telnet... Porque el FTP ya no se usa, ¿no? Tanto... Eh... Porque es un seguro... Pero sí el SFTP... El SFTP tiene puerto 22... El Telnet puerto 23... Este es peligroso, ¿no? Ejecutar una terminal remota... Por defecto... Se supone que conecta el puerto 23... Pero tú puedes redireccionar... Del puerto 23... A otro puerto... Al puerto 22... 21... El que te dé la gana... ¿Ya? Entonces... Ahí cada comando... Cada servicio... Obviamente... Tiene su intérprete de comandos... Obviamente... Para brindarte... Pues determinado servicio... ¿No? Para entender... Este... Por ejemplo... El correo electrónico... ¿No? El SMTP... ¿Ya? Protocolo... Simple transferencias de archivos... ¿No? Entonces... ¿Qué tal yo coloco... Yo coloco Telnet... Tal servidor... En vez de puerto 23... Digo... Puerto 23... Me estoy conectando... Al puerto de un STP... ¿No? SMTP... ¿Ya? Y así... Servidores de nombres... El 42... Etcétera... ¿No? Entonces... ¿Qué hacemos con esto? ¿No? Entonces... Cuando hay un ataque de hacker... Principalmente... Es cuando uno de estos servicios... ¿No? Cuando uno de estos servicios... Tienen alguna vulnerabilidad... ¿Ya? Se ha encontrado un error... En alguno de estos servicios... ¿No? Entonces... Ahí es... ¿No? Este que necesitamos... El firewall... ¿No? Así se ataca... Pues los servicios... ¿No? Así se hace un ataque... Pues... Así nos van a atacar los hackers... Pero... Ingeniero... No necesariamente... Sí... No... Pues... Porque incluso un estudiante de... De primaria... Feo secundaria... Que... Que le gusta la informática... Puede haberse metido un grupo de hackers... Están... Están sacando manuales... ¿No? Eh... Aunque lo que se encuentran... Los manuales en internet... Por lo general... Son desfasados... Ya no sirven... Para aprender a hackear... Pero grupos en Twitter... ICQ... IRC... Son los que más utilizan... Pues esos... Esos canales de chat... ¿No? Los... Los americanos... Los europeos... Para difundir... Justamente... Sus clases de hacking... ¿Ya? Entonces... Así sucede... ¿No? ¿Ya? Entonces... Lo que... Entonces... El ataque va a ser... A un puerto vulnerable... O... Si existe... Un... Si existe un virus... Ese virus... Para difundirse por la red... Justamente... Lo que va a hacer... Es aprovechar... Un puerto vulnerable... ¿Ya? Por ejemplo... El UDP... 500... TCP... 465... MSM... GTP... ¿No? L-DAP... ¿No? IMAP... ¿No? También DAP... El TOC... Etcétera... Etcétera... ¿Verdad? Cada servicio... Que necesite de red... Necesita un determinado puerto... ¿Cuántos puertos hay? 16.000... ¿No? Pues tú puedes crear... Tu propio puerto... Por supuesto... Puedes crear tu propio puerto... Siempre y cuando... No esto... ¿No? Los juegos... Tienen su propio puerto... ¿No? El puerto 2500... Y tanto... Abre... ¿No? ¿Ya? Entonces... Fijan... Pues si el puerto está disponible... Pues desde ahí comienzan a hacer... Su transferencia de archivos... ¿No? Hacen su... Su propio servidorcito de juegos... Pues... ¿Listo? Entonces... Lo que hacemos con el firewall... Es... En un determinado paquete... Podemos filtrarlos... O lo que tenemos que hacer es... Bloquear cada puerto... Bloquear para cada puerto... ¿No? O por ejemplo... Lo que sucede aquí... ¿No? El puerto 22... ¿No? El puerto 22... Si nosotros... Si nosotros... Si nosotros vamos a... Eh... No... Este... Podemos cambiar... Esa es una medida de seguridad... Interesante... Es una medida de seguridad... Interesante... Que podamos cambiar el puerto... Por ejemplo... El... El... ¿Dónde está el HTTP? El 80... ¿No? El HTTP... Aquí está... ¿No? Entonces... Nuestro servidor... Debería estar... Cambiado al puerto 80... Entonces... Entonces... La gente que hace PENTES... Y los oficiales de seguridad... Que debería tener cada empresa... Tienen que estar al tanto... Pues... De los últimos... ¿No? Aquí... ¿No? Así... Top... Security... Host... ¿No? Ya... Entonces... Ahí tenemos que ver... ¿No? Entonces... La NSA... La NSA... Es la agencia... De seguridad nacional... De los Estados Unidos... ¿No? Ellos son... Pues... Los que... Los primeritos... Que te van a... Si se te ocurre hacer un virus... Si se te ocurre hacer un... Un gusano... ¿No? En internet... Ellos son los primeritos... Que te van a covetear... ¿No? Entonces... Aquí pues... Top 10... Aquí... ¿No? Así se preguntaba... Top 10... Security... Host... Y aquí se ve... NSA... Found... Endangerous... Microsoft... Software... Flow... ¿No? Entonces... Puede ser... Este... En su... En su... Protocolo de... En su protocolo de... Compartir archivos... ¿No? Puede ser el SMB... ¿No? Hay que revisarlo... ¿No? ¿Ya? Entonces... Una práctica es... Que por defecto... Por ejemplo... Si estás manejando el Apache... Como servidor web... Entonces... Ese puerto 80... Lo cambias a un puerto... No sé... 91... O el 1100... Etcétera... ¿No? El que tú quieres... ¿Ya? Esa es una medida de seguridad... Pero para... Para una medida de... De inseguridad... Por ejemplo... ¿No? El Pentesting... Tienes el... NMAP... Entonces... NMAP... ¿No? Han visto... Hace años... Ya es antigua... ¿No? Están pasando los años rápido... Entonces... El NMAP... Por ejemplo... Han visto la película Matrix... ¿No? Cuando Trinity se mete... Pues a una de las nadas... Etcétera... Ya... Entonces... Utiliza esta herramienta... NMAP... ¿No? NMAP... Verboss... ¿No? Le pueden mandar... Verboss... ¿No? A tal dirección IP... ¿No? Ya... Por ejemplo... ¿No? Entonces... Sobre NMAP... Voy a subirlo... Su PDF... Bueno... La peticita de Pentesting... Es el problema... Porque nos va a decir... El... El cuarto... ¿No? Una de las respuestas... Del NMAP... El NMAP... Va a decir... El cuarto 1001... Es... HTTP... Nos va a escribir... ¿No? ¿Ya? Entonces... Por más que nosotros... Habíamos querido hacer eso... Pero... Este... Alguien... Un Pentester... O alguien... Con intenciones maliciosas... Nos puede hacer un NMAP... Ya... Igual... Va a decir... El cuarto 1001... Está abierto... ¿Sí? ¿Y qué es? Es HTTP... ¿No? Muy... Sonados... ¿No? Entonces... Esas son las opciones... ¿No? Entonces... Eh... Pues lo que hay que hacer... Les puede dejar... Este... Principalmente... Puertos que sean seguros... ¿No? Puertos que sean seguros... Y puertos... Este... Eso... ¿No? Entonces... De eso se trata... El hecho de que hagamos un firewall... ¿No? Entonces... Tenemos que... Ver realmente... Cuáles son los servicios... Que vamos a dejar disponible... Si no estamos utilizando... El resto de servicios... Pues tenemos que... Tenemos que cerrarlos... ¿No? Ya... Bien... Entonces... Se nos va la hora en teoría... Entonces... Para ver... Si está... Disponible... El firewall... Systemctl... Status... FirewallD... ¿No? Loaded... Enable... Si está... ¿No? Ya... Está activo... Hoy día... Si... Mine Firewall... Main Pit... Ahí está... El Pit... ¿No? El... El ID del procesador... Listo... Memoria 40 megas... ETC... 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 Ya... Se me va la hora en esto... Ya... Siempre el V... ¿No? Está presente... ¿No? En cubo hay que colocarle... ¿Ya? Escape 2.0 de Remax... Ya... Ya... Otra vez... ¿Ya? Vamos a cambiar a... A root... ¿Ya? Al usuario root... Mejor para que no nos den... Ningún tipo de problemas... ¿No? Para tener... Toda la... Todos los atributos... Posibles para trabajar... ¿Ya? Listo... Entonces... Habíamos quedado en... Systemctl... Status... Firewall... D... D... ¿Qué dice? Firewall... Ya está... ¿No? Demon... Etcétera... Docs... Amand... Firewall... Ese es el esto... Ese es su ayuda... ¿No? El manual... ¿No? Lo que ya hemos visto ayer... Dynamics... Dynamics... Ya... El loop... Etcétera... ¿No? Ya... No tenemos una... Una sola... ¿No? Seguimos aquí... Seguimos aquí... Ya... Listo... No tenemos una... Un perímetro de seguridad... ¿No? A eso se le... Se le llama... ¿No? Entonces... Entonces... A ver... Podemos colocar... Si el servicio de Firewall necesita modificar algunas configuraciones... Es... Porque las peticiones de entrada para el servicio... Están... Están... Por lo general... Eh... Permitidas por defecto... ¿No? Entonces... Eso necesitamos ver... Pues... Si vamos a trabajar con un servidor Samba... Que ese es su... Su primer trabajo... Que tiene que... Que presentar... ¿No? Para de acá a 15 días... Eh... ¿No? Entonces... Principalmente revisar... Pues... Que si el servidor Samba... Samba principalmente... Lo que hace es... Comunicarse con... Eh... Linux... ¿No? Con este... Con protocolo SMB de... De Windows... Ya... Entonces... Podemos compartir archivos... ¿No? ¿No? En el directorio... O sea... Eh... Impresoras... ¿No? Incluso se puede hacer servidores... Nombres... Servidores... Este... Active Directory... ¿No? Lo que se utiliza en el... En el... En las redes... Microsoft... ¿Ya? Eso se hace... Ya se nos va la hora... Ya... Este... Luego... ¿No? Entonces... Eso... ¿No? Entonces... Pero tenemos que saber... Si está abierto... O no está abierto... Pues... Mi... Mi... Esto... ¿No? System CTL... Mi... El puerto que yo necesito... Para Samba... ¿No? Entonces... System CTL... Stop... Firewall D... ¿No? Sería... Para... Pues... Sería esto... Para... Este... Bajar el servicio... ¿No? Entonces... Ahora vemos... Status... No... No está abierto... ¿No? Ya... Lo hemos bajado... Pues... Con System CTL... Stop... Firewall D... ¿No? Lo hemos parado el servicio... ¿No? Eso... Pues... Si nos da la duda... Pues... No es recomendable... Obviamente... Trabajar sin un Firewall... Pero si nos da la duda... Pues... Nuestro servidor de SPS... Pues... Está... Está... No está funcionando... Del todo... Correcto... Entonces... Primero... Pues... Puedes hacer ahí una prueba... Pues... Si todavía no... No tienes mucha pericia... Entonces... Paras... Pues... Firewall... ¿No? Tienes que parar... ¿No? Ya... Después... Pues... Poco a poco... Comenzarás a... A ver... ¿No? Entonces... Y pese a eso... Pues... Sigue el error... Entonces... Ya no es... Obviamente... El problema de paro... ¿No? Punto... Ya está... Pero si no... Puedes hacer... System... CTL... Disable... Firewall... D... ¿Ya? Entonces... Desabilitaría el servicio... ¿No? Ahora... 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 Entonces... Eh... No es un comando... C Linux... No es un comando... Pero es un sistemita de seguridad... Que añade... Que añade... También el... Que añade... También el... El Fedora... ¿Ya? El Fedora... También añade un sistema de seguridad... Que se llama... C Linux... ¿Ya? Entonces... Si no está... Habilitado el firewall... Entonces... Tú también... Necesitas ver... Eh... Cuáles son las... Eh... Las opciones del C Linux... Entonces... Por ejemplo... Para ver... Las opciones... En C Linux... Tú tienes que colocar... Enforce... Enforce... ¿No? Enforce... ¿Ya? Es decir... Si está... ¿No? Entonces... El C Linux... ¿No? El sistemita de seguridad... De Linux... Está habilitado... Ya... Ahora... 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 ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué opciones tenemos? ¿No? ¿Cómo vemos? Eso sí está con archivo... ¿No? Entonces... Para ver... Y modificar... Las opciones... Del C Linux... Entonces... Vamos a ver... De frente... ¿Ya? Entonces... Ya... Hay que... Hay que utilizar... Para nuestros conocimientos... C Linux... Así... C Linux... Y aquí vamos a colocar... Config... Y otra vez... ¡Uh! Salimos... ¿No? Ya... Ese es el archivo... Que debemos modificar... Para... Este... Para modificar... Para reconfigurar... El C Linux... Para deshabilitar... El C Linux... ¿No? Ese es el C Linux... Config... Aquí está... ¿No? Entonces... La primera parte... Dice... ¿No? Este... Este archivo... Controla... El estado... De C Linux... Of the... Of the system... ¿No? C Linux... Can take... One... Of the system... De estos tres... Valores... ¿No? Enforcing... ¿Ya? La política de seguridad... De C Linux... ¿No? Está... Alimentada... ¿No?